amigos les sigo contando la cuanti aventura en la selva estoy acá con la cuanti combi recogiendo del hospedaje el bryan acá en la selva de la selva subraya también hay hospedaje el bryan perdón es uno de los hospedajes más cómodos que hay aquí en agua y tía en pampa específicamente ya recomiendo a todos los cuantininatis hasta los 80 soles la más cara con aire acondicionado un edificio totalmente y hay un vídeo anterior que hice sobre este hospedaje y acá estamos porque ya vamos a iniciar una nueva aventura el día de hoy para irnos hoy día vamos a cruzar dos ríos así que acompáñenos en esta cuanta aventura vamos a visitar un terreno de 80 hectáreas en una zona llamada chota así que vamos para allá acompáñenme este tipo de oportunidades solamente las encuentras en la selva ya que aquí conseguimos hectáreas de menos de cinco mil soles con partida registral con título de propiedad inscritas en sunar donde tú vas a la notaría firmas tu minuto de compraventa tu escritura pública y en cuestión de 7 a 15 días ya figura tu nombre en la partida registral sin ningún tipo de problema carga gravamen embargo juicio absolutamente nada son terrenos que más adelante van a tener una plusvalía de por 10 por 50 y en algunos casos por si hemos encontrado algunos en plena avenida la avenida principal que va a pucalpa de lima a pucalpa no hay otra no existe otra avenida otra pista así que realmente son oportunidades únicas que no se van a volver a repetir en el tiempo yo no soy dueño de los terrenos yo no los vendo yo solo busco las oportunidades y las comparto con mis cuantiminatis así que si tú quieres ser un miembro cuantiminatis y también recibir este tipo de oportunidades para que puedas comprar tu nombre aquí no se levanta capital no necesitamos que nos des tu dinero tú vienes y compras a tu nombre si no puedes venir con una con un poder amplio de arete puede representar aquí y al final la propiedad sale a tu nombre firma él pero sale a tu nombre así que ya sabes lo único que necesitas pues es comprar tu libro para hacer parte de este gran proyecto llamado cuantiminatis así que acompáñame en esta cuanta aventura en la selva vamos